No hubo suerte para los rojillos el pasado domingo. Perdieron por 1-3 ante el Calatayud, siendo la sexta jornada consecutiva en la que no consiguen la victoria. El Calamocha se adelantó en el marcador con un tanto de Gustavo en el minuto 29, pero los bilbilitanos dieron la vuelta al partido en la segunda parte, logrando el empate en el minuto 60, adelantándose en el 81 y sentenciando con su tercer gol en el 83. Además, Belsué se llevó una tarjeta roja y Sancho y Utrilla una amarilla cada uno. Teniendo en cuenta que el partido entre el Gayur y el Quinto se tuvo que aplazar debido al estado del campo por la lluvia, los resultados de la jornada 21 en el grupo 2 de la regional preferente aragonesa son Calamocha 1, Calatayud 3, Alcoriza 0, La Almunia 2, Sadabense 2, Cella 2, Valdefierro 3, Hernán Cortés Junquera 0, Fuenzport 0, Zaragoza Fútbol Club 2014 1, Morata 1, Utrillas 2, Casetas 1, Villa de Alagón 0 y Fuentes 2, Mayén 0. Con estos resultados la clasificación queda así. La Almunia sigue líder con 40 puntos. En segunda posición está el Valdefierro con 38. En tercera el Utrillas con 37 y un partido menos. En cuarta el Villa de Alagón con 36, los mismos que el Calatayud que es quinto. El Calamocha se queda sexto con 33 puntos. Después el Cella con 31, el Casetas con 30 y el Gayur con un partido menos y el Morata son noveno y décimo con 28 puntos respectivamente. Décimo primero es el Fuentes con 27 puntos. Décimo segundo el Mayén con 26 que suma un encuentro menos. Y después van el Zaragoza Fútbol Club 2014 con 24 y el Hernán Cortés Junquera con 23, los mismos que tiene el quinto, que ya está en posiciones de descenso y que ha disputado un partido menos. En los puestos de peligro también están el Fuenzport con 22 puntos, el Sarabense con 16 y el Alcorisa último con 11. En la próxima jornada el Calamocha se desplazará hasta Fuentes de Ebro.